que vamos este es una como una prueba 1 2 3 lo que como nos beneficia la eliminación del 4x4 nosotros como fotógrafos y biógrafos aquí en el ecuador que desde el 15 de junio ya no se aplica esta tasa que se aplicaba antes para las compras que entraban en la categoría b donde de courier básicamente hasta el 15 de junio regía esta ley que teníamos que pagar 40 dólares de impuestos para la compra en exterior y que te lo traiga un courier la base era que para poder aplicar en esta regla o entrar en este grupo es que los paquetes no deberían pasar de 4 kilos y o en su defecto pues no costar más de 400 dólares no entonces por eso a veces se hacía el agrupamiento de paquetes para que aprovechar tanto los 4 kilos como los 400 dólares sin embargo el nuevo presidente de la república pues ya eliminó ese impuesto y ahora en qué nos beneficia a nosotros como fotógrafos he puesto eliminación y es eliminación pues bueno básicamente no mucho pues la fotografía como ustedes saben pues es cara y el vídeo es más caro así que qué podría yo traer acá al ecuador para ahorrarme un poco dinero o básicamente aquí no se encuentra nada de fotografía y entonces este toca traerlos no entonces qué equipos puedo traer yo aquí por ese valor bueno dentro de lo dentro de la gama de sony los objetivos muy pocos solamente el 50 milímetros efe que está por 200 y el oss que está por 400 mil trucks los sigma pero solamente hasta el 30 en cámaras ninguna básicamente no a menos de que tú tengas de por ahí de segunda mano comprar pero que él el vendedor que te le está dando tiene que entregarte sí o sí una factura que sucede donde no te da la factura pues básicamente la aduana lo que hace es coger buscar en internet el modelo de la cámara y te la va a coger como nueva es decir si compras una cámara de segunda vamos a suponer un olympus o md 10 o una sony a 6000 de segunda que le encontraste por 200 dólares si no tienes la factura la aduana la bafa de la va a poner como una cámara de 800 dólares es decir totalmente nueva no entrarías en esta categoría de hasta 400 dólares y te tocaría pagar y va a valoren y fodinfa y eso obviamente se te va a disparar indudablemente más de 400 o 600 dólares sólo en impuestos entonces reduciendo a lo mínimo que podríamos traer para podernos emocionarse podría decir lo que podríamos es filtros y accesorios ahora luces led porque no porque el paquete de luces led cuando te lo envían si en verdad valen 160 dólares el problema es el peso porque el peso ya pasa de los 4 kilos en los kits no de pronto si lo compras individual podrías entrar en esta categoría pero ojo o como esta categoría se dice que es de uso personal puedes traer máximo hasta 3 accesorios de la misma bateaje de la misma marca de todo entonces en luces básicamente si las tres individualmente es pues puedes traer sólo hasta tres por eso sería mejor comprar el pack pero el pack ya no entra así que estamos fregados de cualquier lado ahora de categoría del 4x4 pues él ve la la categoría de y cómo podemos nosotros calcular cuánto vamos a pagar por nosotros mismos pues siguiéndonos a las calculadoras básicas oa los cotizadores básicos de los curries en este caso 7 y box que ya lo vamos a ver y siempre debemos cotizar antes de comprar no porque si una vez comprado pues ya como que tenemos que pagar los impuestos sí o sí antes de pasar el cotizador en resumen no que es lo que puede traer cualquier cosa que no pase a 400 dólares o 4 kilos y recuerda siempre que máximo 3 porque como es personal pues si ya pasa de 3 significa que estás vendiendo y eso ya es penado por la ley que necesito sólo voy a necesitar la cédula y un casillero pues para poder la dirección en amazon ebay en walmart o cualquiera de estos de estas tiendas y ese casillero es otorgado por el curry tienes que crear una cuenta en tu curry una cuenta con correo electrónico clave y pues ya hay externo casillero ese casillero lo pones en la tienda de amazon ebay y amazon ebay te manda a ese casillero el curry coge ese paquete y te lo pone en tu casa y como dijimos pues sólo cosas por sea tan la categoría b si pasa de eso de del peso o pasa del valor directamente te baja la categoría c y la categoría c el problema es que pagas todos esos impuestos y bajo dinfa y al valor en más los valores pues que el curry te cobra entonces vamos a hacer una fácil y rapidito una cotización por ejemplo 7 box aquí en 7 box dice primero tienes un cotizador que solamente va a entrar en la vez por ejemplo un lente bill trox que está por 300 dólares si tú te vas aquí a amazon vamos a irnos a más un ratito o a ebay también da lo mismo vamos a poner bill trox por ejemplo bill trox el 22 milímetros creo que hay o 23 milímetros para sony por ejemplo obviamente en cámaras ninguno no ya sabemos que no mire este de aquí vale 299 entonces este ítem si podríamos traerlo porque obviamente acá en mi país nadie lo vende incluso el 33 vamos con el 33 que es más barato 259 dólares entonces eso lo añadimos al carrito y lo compramos entonces 233 a esto también habría que ponerle shipping impuestos pero bueno no va a pasar más allá de eso lo que tienes que fijarte es aquí va dos libras el ítem el ítem como tal es dos libras ok entonces 2.7 libras así que eso lo tendríamos que poner acá cuánto vale vale si mal no recuerdo vale 259 dólares vamos a ponerle 270 por aquello de los impuestos por aquellos de cualquier cosa y en libras y como aquí dice aquí tienes que fijarte decía 2.07 así que vamos a ponerle tal cual está aquí 2.07 2.07 y calcule no me da a poner bueno 2.7 bueno 2.07 es 21 cotizar y dice que el valor 270 ya la tarifa que te va a cobrar el el courier es en este caso sólo es 18 dólares es decir que tú pagarías el objetivo obviamente con amazon por allá y al courier le tienes que pagar 18 dólares es decir este objetivo prácticamente te saldría por 288 299 dólares para mí si es una buena compra porque es un objetivo primero que acá en mi país no lo venden y es un buen objetivo ahora qué pasa con los objetivos ya un poco más caro o por ejemplo qué pasa con las cámaras por ejemplo una la canon m50 mark 2 que está por 699 dólares vamos a suponer en este tiene el bundle y más es lo que te va a cobrar y generalmente nada eso te sirve en la vida real todos son barbacha así que este podría ser que viene con un bolsito ya y ese tipo de cosas pero es renueve no le necesitamos una canon m50 que no traiga ninguna defesión y porque ninguna defesión porque primero no te sirve a este es un bundle pero podemos solamente este ya y te van a cobrar ya 699 con el lente de kit ahora nos vamos acá al peso y el peso dice 1.5 libras que generalmente es un poquito más ok ya no puedes entrar en esta categoría porque ya pasó de los 400 dólares así que aquí nos da algo como el tipo de producto y aquí tendríamos que ver fotografía pero el cam en cambio este fotografía miren que solamente está un kit de estudio así que no sé si le ponemos electrónico y aquí dice cámara de fotos debería ser parte bueno en este caso si es cámara de fotos hace un ratito de hacer parte porque era lente entonces aquí vale vamos a ponerle 700 y en libras 1.5 como decía amazon y siempre un poquito más entonces miren aquí hay un problema porque sólo el courier te cobra 30 dólares así que hasta ahí estaba bien pero en mi impuesto se dan como 300 dólares y que esa cámara puesta en ecuador estaríamos hablando de unos mil 30 dólares y ya ya se va ya no es un no es tan buen negocio acá tenemos otro larbox larbox vamos a poner aquí también electrónicos este aquí me gusta un poquito más porque si te da por ejemplo partes de una cámara y partes de cámara de fotos vendría a ser un lente entonces bueno pero en este caso vamos a hacer el cámara de fotos que valía 700 dólares el peso del libro era 1.5 y la cantidad 1 vamos a calcular y miren aquí en impuestos 287 dólares que era más o menos lo de acá no me acuerdo si era más 292 bueno va por ahí va por ahí el valor del flete yo creo que si es un poquito más económicos que 16 libras 16 dólares perdón acá decía 30 y bueno pero igual te sale mil ahora porque se va porque aquí viene los impuestos no que las valoren y bueno el seguro no el fo de infa el iva esto no paga hice entonces total de impuestos 287 ese sería el problema cuando tú pasas de los famosos 400 dólares igual un objetivo por ejemplo un objetivo el tamro verdad esto también es electrónico y equipos electrónicos te esperamos un ratito porque éste se demora en cargar el de acá parte de una cámara y el tamron por ejemplo tan rom por ejemplo que me dijeron en el grupo de whatsapp que le cobraron como 10 dólares o algo así con qué ocurre lo habrá traído estoy bastante miren que está 800 dólares 800 dólares solito porque el problema cuando trae esto bueno podría ser una memoria interesante pero el resto de acá no y te va a subir entonces considerablemente y no lo vale no en realidad esas mochilas son son muy muy básicas se podría decir es 1.2 libras así que de ahí dejemos el 1.5 porque recuerden siempre que es el del producto pero más el shipping a veces lo manda en caja de cartón más las fundas de aire un poco todas cosas eso tiene un pesito específico miren sólo en el puesto 146 aquí queda el lente con 963 también es buena buena compra porque ese objetivo acá en mi país nadie lo trae no no lo ponen o si no lo pueden encontrar me parece que en ave foto vídeos y puede encontrar ese tamron 17 70 pero obviamente es más caro creo que estaba por 1100 o algo así entonces ahí se ahorran un poquito trayéndolo ustedes mismos que necesitan solamente crear aquí crear aquí su cuenta y comprarlo en amazon y ya está ahora que si podría yo traer para entrar en esa en esa categoría y poderla básicamente explotar hay muchos que están felices por la por por la eliminación del 4x4 pero claro como fotógrafos no no le sacamos miren está por 1044 y bueno ellos te lo te lo dan que en dos días estás en guayaquil y en quito lo puedes ir a comprar 1044 y acá está en 963 o sea hay como que 80 dólares de diferencia de pronto acá con ellos tienes garantía o alguien le puedes reclamar aparte que parece que lo traen es con bajo pedido es decir no lo tienen aquí así que te va a tocar esperar los 15 días que se demora el correr acá también así que la única diferencia que aquí podrías reclamarle a alguien acá no le vas a reclamar a nadie no sé pero bueno que sí que se podría mostrar como para por ejemplo unos filtros en edad y aquí no hay o sea aquí en el color filtros en edad que valen la pena pues no los hay y aquí está por ejemplo estos 27 dólares entonces eso sí entra y básicamente si le pones aquí 27 dólares en esto no pesa ni una libra entonces te trae 9 con 30 eso sí podríamos traer si es necesario a veces los filtros en edad para para poder ahora por ejemplo una osmo action que es mejor que la gopro aunque la gopro también entraría porque está en 350 pero vamos a verla como action una osmo action me parece a que actualmente está en 200 dólares aquí es también ya 200 dólares acá había con un trípode y cosas así déjame ver con el trípode cuánto estaba porque esta cámara es un poco vieja este este kit me parece mucho mejor porque te viene el trípode y viene una memoria está por lo mismo 200 dólares y vamos a ver cuánto pesa y es importante aquí buscar el 1.5 entonces en el más caro por ejemplo vamos a ver 200 dólares pesa 1.5 libras y cotizo entonces la tarifa 12 dólares e interesantísimo traerla por aquí no por ejemplo una gopro por ejemplo también hay esos courier acá en ecuador improvisado digo que son gentes que viajan y te cobran por libra 10 dólares pero claro a veces tienen unos cálculos medios raros y hay valores establecidos para cámara son 40 dólares no sé en todo caso este ya se pasa miren 400 tienen que buscar a lo que sea hasta hasta 400 y todo se pasa aquí esta es la gopro 8 pero me parece que la gopro 9 yo se lo había visto en 300 en 350 me parece no sé si aquí mismo en gopro.com pero bueno para que se les vaya el hype se podría decir es que básicamente para fotografía o para vídeo es complicado no pasar los 400 más allá de que de pronto 100 accesorios o hacer que por ejemplo miren el nuevo kit 349.98 incluye el clip la batería de repuesto una empuñadura cosas bastante bastante interesante entonces aquí vamos a ponerlo en el 350 y vamos a decir que esto pesa 2 libras porque esto no pesa más allá de eso 14.95 entonces es muy interesante esto si traerlo por este medio y no por el otro porque el otro básicamente primero que creo que no es legal y segundo es interesante detener estos presos entonces muy bien para los que me estaban preguntando que como fotógrafos en que nos beneficia tanto el hecho de tener el 4x4 eliminado como hoy en día en ecuador pues si entra dentro de la categoría b que es la del courier pues si nos ayudaría no y pueden ustedes ahí cotizar antes de comprar los links se los voy a dejar abajo si sin embargo yo les recomiendo que antes de hacer toda la compra y antes de como decimos aquí en ecuador embarrilarse siempre envíen un correo electrónico a estos courier para que ustedes se aseguren incluso pueden llamar que ese va a ser el valor final al momento de comprarlo bien eso ha sido todo espero les haya servido esta información espero la compartan no sé cómo será en otros países pero aquí en ecuador pasa eso nos vemos pronto chau